Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, soy tu amigo de Plaza Gamacho Hoy estamos en la presencia de esta antena Es una antena tipo H, es un dipolo Hecha con una estructura de tubo PVC Y en el interior tenemos Tenemos simple y común papel de cocina, papel aluminio Y bueno, es muy funcional esta antena Vamos a ponerla a prueba amigos Eso viene ese aumento aquí en mi azotea Tengo estas antenas el día de hoy que vamos a cambiar Esta, la clásica que ya tengo por aquí, muy muy sucia amigos Esta es una antena OVNI de los amigos de Antop Y tenemos aquí otra antena que pusimos a prueba la semana pasada Que está ahorita conectada La voy a cambiar ahorita por esta chulada amigos Miren nada más Vamos a ponerla aquí en el tubo Y vamos a ponerla a funcionar amigos Es una antena muy muy buena Vamos a ver cuántos canales captamos La voy a orientar hacia que lado amigos Tengo por allá los Bueno, mi dedo está por ahí Por allá están los repetidores de Televisa Que es el repetidor más lejano que tengo Y no tengo Tengo problemas de hecho para verlo Pero hoy lo vamos a solucionar Con esta antenita amigos Pues que les parece amigos Vamos a probarla La voy a cambiar en este momento Así rapidísimo Y voy a ir ahorita a mi televisor A hacer la prueba de señal amigos Pues muchas gracias Suscríbete por favor Recuerda activar las notificaciones En la parte de abajo De la pantalla encontrarás el botón que dice Suscribirse A un ladito está un botón Que es como un engrane más o menos Tienes que darle clic Y posteriormente activas las notificaciones Pues bueno amigos Vamos a cambiar esas antenas Esa antena la tenemos el día de hoy A prueba Bueno, funcionando perdón Y voy a poner en lugar de esta De esta que está aquí larga Aquí vamos a ponernos Antena tipo H Un dipolo muy funcional Muy rápido de hacer Que si no lo has visto Te voy a dejar el link En la parte de abajo Para que vayas directamente Al enlace Y veas el tutorial De cómo hacerla Vamos a hacer la prueba amigos Voy a cambiar esa antena Así Una, dos, tres Amigos, amigos Ya estoy de regreso Ya está aquí nuestra antena instalada En este pequeño mástil A un lado de esta Antena de fábrica Hoy vamos a poner a prueba Esta antena tipo H Bien amigos Pues ya está aquí instalada Usé un tornillo tipo C Que ahorita voy a apretar más Pero bueno Quiero hacerlo rápido Para que lo vean Voy a quitar este protector Que viene de fábrica Con este transformador De impedancia Aquí vamos a instalar El nuevo cable Bueno, el cable Que va rumbo al televisor En este caso Es una antena Que no requiere Transformador de impedancia Bueno, perdón Ese es transformador de impedancia No requiere Un amplificador de señal O un buster Lo puedes poner así directo Ahí está amigos Y posteriormente Ponemos el capuchón Ahorita lo pongo Recuerden amigos Estoy usando un cable Antop Color blanco Lo voy a mandar directamente Al televisor Para que ahorita vean Cuando llegue al televisor A hacer la prueba Pues listo amigos Vamos a hacer la prueba De señal Voy en este momento A mi televisor Vamos a ver Cuántos canales recibimos Sin la ayuda de nada La voy a hacer directo El cable va directo A mi televisor Así que no voy a utilizar Amplificador de señal La pura ganancia De esta antena Es suficiente Para captar Todos los canales De mi zona Estoy hablando De 35 canales Que hay aquí En Ciudad de México Dijeron Que iban a poner más Pero creo que No amigos Y miren Al fondo Hay una parabólica ¿No se acuerdan de eso? Cuando todo el mundo Quiere tener una parabólica Para ver canales Satelitales Hoy esas antenas Ya no sirven Todos los canales Están decodificados No se pueden ver Así que es una reliquia Que tiene mi vecino Por ahí Que nunca desinstaló Y bueno Hoy vemos Televisión De esta forma Pues bueno Vamos al televisor Ahorita les platico Más por allá Amigos Pues ya estamos Acá en la oficina Vamos a probar Este televisor Con esta antena Es una antena Dipolo Tipo H Si no sabes Cómo hacerla En la parte abajo Te voy a dejar Un link Para que veas El tutorial rápido Muy fácil de hacer Así que vamos A conectar amigos Este es el cable Que viene de la azotea De la parte alta De aquí De tu casa Vamos a instalarlo Recuerda que Era un cable Antop Es la antena Que tenemos arriba De fábrica Y bueno Voy a Conectar esto Pero antes Vamos a bajar El volumen Amigos Porque si no Nos cae La voladora Como siempre les digo Amigos Vamos a poner esto Ahí ya se ve señal Estoy viendo algo Bueno Estoy viendo el reflejo Bien amigos Antes de continuar Vamos a Hacer lo primero Que se debe hacer En estos casos Que es Hacer La búsqueda De canales En esta parte Vamos a ver Vamos a ver Cuántos canales Recibe este Televisor Vamos a ver Ahí tiene 4 NRF Y he encontrado Ninguno Yo estoy en Ciudad de México Aquí tenemos 34 canales Dime por favor En los comentarios Cuántos canales Hay en tu ciudad En tu país Cuántos canales Ves en digital Cuántos canales Analógicos Dime por favor Por favor Aquí donde estoy Son 34 En calidad digital Ya no tenemos Analógicos Los quitaron Así que Pues es lo que tenemos Amigos Llevamos uno Encontrado Recuerda Es una antena Tipo H Que acabo de instalar Aquí en la parte Alta de tu casa Sobre un mástil Y bueno Vamos a esperar Voy a ponerle cámara rápida Para que no te aburras Así que Un segundo Amigos Ya soy de regreso Recuerda que siempre Que instales una antena nueva Tienes que hacer La búsqueda O el rastreo de canales Para Pues buscar más Y vamos a ver Que Que ocurre Amigos En este caso Acabo de ver Que tengo 36 canales No sé por qué Yo había notado Que había 34 Luego 35 Y hoy veo Que hay 36 canales No sé A qué se debe Amigos Vamos a buscar Si hay algún nuevo O alguna cosa Vamos a quitarlo Amigos Rápido Por los derechos de autor Tenemos el 2.1 Este se televisa Se ve perfecto Amigos Recuerda que teníamos Problema Mira Aquí apareció uno Que es el 2.2 Este canal no existía Amigos Ese lo acaban de poner No puedo Hacer nada Es Foro TV Creo Este canal No estaba Este canal Que estamos viendo Aquí piqueceleado Lo acaban de poner Por eso apareció Un video Un video Un canal más Porque nos pusieron El canal 2.2 Que tiene baja potencia Supongo que por eso se ve Este es el canal Que apareció nuevo 3.3 3.4 Esos son comerciales Son noticias Este canal Este canal es el mismo Que estábamos viendo Hace un momento Amigos Solo lo pusieron El canal 2.2 No entiendo por qué Este también es de Televisa Este canal es de Infomerciales Recuerda que Esos canales de Televisa Yo no los puedo ver Si no tengo una antena Los derechos de autor Amigos El canal 6.1 Y otra vez te cuento Lo del edificio Tengo un edificio Aquí a un lado mío Que no me deja pasar La señal de los canales De Televisa Todos los demás Sí Y tampoco puedo ver Si no tengo una antena Externa No puedo ver Los canales de Toluca Del canal Mexiquense TV Es otro de Comerciales 6.4 Este es MBS Ahí está MBS Este es el canal 7 amigos Recuerden Ayúden partido 7.2 Es la repetición Creo Vamos a quedarlo rápido Porque lo he hecho De autor amigos El 8.1 Que no sé qué canal sea Ah Heraldo TV Heraldo TV 8.2 Mira este lo acaban de poner También Tengo dos canales más Por eso te digo Estoy viendo más canales El canal 2.2 Lo acaban de poner Y este canal El 8.2 Lo acaban de poner De hecho está La Este No sé cómo se llama esto La La franca de colores Si Si ahorita te digo Cómo se llama Este canal Lo acaban de poner Entonces Estamos a punto de recibir Dos canales nuevos En las frecuencias De aquí Que tenemos El 9.1 Es Televisa 11.1 Es Del Politécnico 11.2 Este es el canal De los niños Ahorita Para hacer las tareas Perdón Es el canal educativo 14.2 Perdón 14.1 Aquí tenemos este 14.2 Otro canal De no sé De dónde sea Canal 20 Es el canal De la Ciudad de México Ah no Es de la UNAM Este es el canal De la UNAM Si no equivoco 21.1 21.1 Ese sí es De la Ciudad de México Canal 22 No sé No entiendo Esos son los canales De también Un canal local De Ciudad de México 22 El canal 22 Este canal es nacional 22.2 Ven la calidad Amigos Me voy a regresar Este canal Todo lo transmite Ya en digital Graba con cámaras De HD Y se nota realmente Cuando Cuando transmiten La señal es muy nítida 31.1 Miren Aquí hay otro canal Que estoy encontrando Este canal Es el canal 5 Estoy notando Que mi televisor recibe Está recibiendo Canales De muchos lugares 36.1 Tampoco lo conozco No sé De dónde está Transmitiendo este Es el canal De las estrellas Pero este debe ser Un repetidor El repetidor Que está en Coacalco En el Estado de México Aquí miren Vemos Estoy viendo Varias cosas 31.1 Es Es el canal Voy a bloquear Amigos Porque Bueno no Este canal Está muy lejano De aquí No lo puedo ver Este canal Es el canal Mexiquense Aquí tengo que subir Hacer un ajuste Amigos Porque este canal Tiene Varios canales más Es 34.1 34.2 34.3 Aquí hay que orientar La antena A un poco más Aquí se quedó bloqueado ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Control Control remoto Creo que en este momento Murieron mis baterías Amigos No cambia Ya amigos Son las baterías Ya las cambié Entonces aquí Tengo unos detalles 36.1 No sé dónde Esté transmitiendo Y el 31.1 También es un canal Que no había visto Aquí Deben ser el repetidores De otros lugares Que me están llegando A señal Aquí creo que veas Esto Aunque tú lo ves Muy feo Es un detalle Muy curioso Para si estás En un lugar Muy alejado Esta antena Es ideal Para eso Para lugares Muy, muy alejados Este canal Como te menciono Espero que ahorita Pongan La barra La barra del canal Que nos diga Dónde está transmitiendo Generalmente lo hacen Este canal Voy a estar analizando Ahorita Ahorita A ver si puedo grabarlo El 36.1 También Es Supongo que es el mismo Repetidores de Toluca Es el canal 40 Es de TV Azteca El repetidor De TV Azteca 34.1 Estos son Canales Del Congreso De quién es este Quién sabe de dónde sea De senadores Cámara de senadores Y Cámara de diputados Nos fuimos al Canal 51.1 Que es el repetidor De MBS En audio Nada más Y regresamos A este Bueno Entonces aquí tenemos Esto que es el Canal de Televisa Y tenemos el 2.2 Que tampoco Había visto XHTM XHTM Ahorita voy a buscar Dónde están Con estas Siglas De canal Puedo investigar Dónde es Ahorita te voy a dejar Aquí unos comentarios Bueno aquí Igual aquí en la pantalla De dónde está transmitiendo Este canal Que no lo había visto XHTM Sí porque el canal 4 XHTB Es un canal diferente Si lo ves Es el canal 4 De noticias Y este 2.1 XHTM ¿Es el mismo O son diferentes? XHTM No XHTB Son canales diferentes Frecuencias diferentes Y bueno Ya me alargué muchísimo Amigos En esto Vamos a poner Un canal neutro Porque si no Nos cae por aquí Los derechos de autor Amigos Este creo que es de compras Pues bien amigos Muchas gracias Esa fue La antena del día de hoy Es una antena Bipolo Tipo H Me asombró Me asombró Recibió canales Que no sé de dónde son Voy a orientarla ahorita Un poco Voy a pedir ayuda Utilizando mi teléfono Voy a ir a la azotea Voy a moverla A la antigüita Ya sin los gritos De antes Y ahora Hablas por teléfono Antes tienes que Muévele acá Aquí Se ve No se ve Pero bueno La señal digital Llega muy comprimida No tienes que hacer Tanta cosa Moviendo un milímetro Dos milímetros Así de fácil Puedes buscar un canal Yo tengo que buscar Ahorita los canales De El mexiquense Que no vi Tres canales Y es todo lo que Tengo aquí amigos Bueno vamos a investigar En todos los canales Que no vemos Los que vi Y qué es lo que pasa Con esa antena amigos Te la recomiendo Si puede calificarla Del 1 al 10 Esta antena Le voy a dar un 9 Le falló un poco Porque hay que orientarla No es una antena Multidireccional Pero funciona Bastante bien amigos Así que El día de hoy Te voy a recomendar Esta antena Como una antena Fácil de hacer Una antena Para lugares alejados Yo estuve recibiendo Señales No sé de dónde Dónde será el repetidor No lo sé Aquí cerca Tengo El repetidor Hay uno en Coacalco Que transmite Hacia la zona norte Y hay otro Repetidor Que transmite Toda la señal Que tenemos aquí La manda hacia Toluca No sé si es ese Repetidor Están En el Cerro de las Cruzas Creo que se llama así A la salida Toluca No sé si es el repetidor Que transmite Hacia Toluca O es el repetidor Que transmite Hacia la zona norte Que es hacia Pachuca Y todos esos lugares Para allá Pues bien amigos Cuídense mucho Mi nombre es Héctor Camacho Esta fue la revisión Y el análisis De señal De una antena Hecha en casa Vámonos Suscríbete por favor En la parte de abajo De un botón Para hacerlo Activa las notificaciones Mi nombre es Héctor Camacho Y nos vemos En un nuevo video Cuídense mucho Hasta luego